En Baldur's Gate 3 tenemos un personaje que cuanto menos es misterioso. Hablamos de nuestro amigo Mustio, el cual podemos encontrar por primera vez en su mazmorra al despertarlo y sacarlo de su ataúd. O bien, también cuando lleguemos a nivel 3. Ahí aparecerá directamente en nuestro campamento colándose por la cara. Este personaje es utilizado mayormente para revivir a nuestros otros personajes y por supuesto para cambiar de clase. Vamos, que viene a ser algo así como el Dungeon Master de nuestra partida y obviamente sabe mucho más de lo que dice. No hay más que ver cómo habla el cabronazo si está claro que oculta algo. En este vídeo vamos a hablar y especular un poco sobre él, poniendo sobre la mesa los detalles de lo que ya tenemos en certeza absoluta y también suposiciones basándonos en dichos detalles. Un aviso rápido. Obviamente va a haber spoilers en este vídeo tanto de Dungeons & Dragons como de Baldur's Gate 3. Sin embargo, también debes saber que el canon de Dungeons & Dragons es bastante complicado. Digamos que funciona con multiversos. Cada campaña tiene diferentes finales y esto está hecho a posta. Entonces, aunque hay cierta ambigüedad, es inevitable que algunas de las cosas que voy a decir en este vídeo se consideren spoilers, así que tenlo en cuenta. Y dicho esto, si ha quedado claro, vamos ahora con el vídeo. Primero veamos quién es Mustio en el juego. Este es un no muerto, pero no es un esqueleto sino más bien algo parecido a una momia. Podemos encontrarlo por primera vez en el inicio del acto 1 en una cripta poco después de terminar el tutorial. Aunque si bien no es necesario encontrarlo porque a nivel 3 y después de pasar el campamento goblin este personaje aparecerá sí o sí en el campamento, es bastante interesante que lo hagas, ya que esto resulta bastante útil en el juego y bueno, digamos que mola porque tiene una cinemática única si lo encontramos en su cripta. O Mustio, podemos reclutar compañeros adicionales llamados mercenarios que provienen directamente de una especie de inframundo, por así decirlo. Estamos reclutando almas más que personajes. También podemos rectificar y cambiar las clases de nuestro personaje y por supuesto revivir a nuestros compañeros si mueren durante tus aventuras. Esta es de hecho su principal función y lo único que podía hacer durante el Early Access. Pero bueno, ¿quién es este tal Mustio para tener semejantes poderes? Es que resucitar a los muertos, no como zombies, que solo puede hacer cualquier negromante o cualquier personaje, sino en su forma original es algo que no puede hacer cualquier persona en el mundo de Dungeons & Dragons. De hecho, solo hay otros dos personajes que lo pueden conseguir dentro de Baldur's Gate 3. Uno de ellos es Myrkul, el dios de los muertos, que resucita a Isobel, la hija de Ketheric Thorn. Y luego tenemos a Gale que tiene con él un pergamino muy especial, conocido como el pergamino de la resurrección verdadera. Y esto, pues obviamente se lo ha dado un dios o algo parecido, vete tú a saber de dónde lo ha sacado, pero la cuestión es que no es algo que pueda hacer cualquier personaje. De hecho, tenéis que saber que un hechizo así es de nivel 9 en Dungeons & Dragons, e incluso si lo lanzas a nivel 9 tiene sus limitaciones. Vamos, que solo con esto podemos presuponer que Mustio como mínimo tiene poderes divinos. Y ya que estamos con el tema, hablemos un poco más de Myrkul y su manía de destruirte en el acto 2 y joderte la partida del modo honor. A ver, lo primero, se supone que en Baldur's Gate 3, lo que es el timeline, lo que está ocurriendo, ocurre después de un evento llamado el Segundo Sufrimiento. Este evento ocurrió después de un periodo bastante confuso en el mundo, y terminó reorganizando el panteón de los dioses y reasignando algunos a otras tareas. Mientras que Myrkul era el dios de la muerte antes, este perdió su título probablemente debido a su implicación, junto con Bane y Val, en algunos eventos que cabrearon al dios supremo Ao. En su lugar, el héroe Kellenborg, Lison Bane, no sé muy bien qué personaje es este, pero os lo dejo por aquí, fue promovido al Señor de los Muertos. Mientras que Myrkul, al igual que Bane y Val, fueron reducidos a una especie de semidioses, por así decirlo. Algo que podríamos asemejar a una especie de dioses antiguos. Digamos que ahora son menos poderosos que el dios que actualmente está llevando a cabo esa tarea, pero siguen siendo dioses. Entonces, bueno, hay gente que todavía los adora y les reza. De hecho, por eso existe todavía el Templo de Val en la subciudad de Baldur's Gate. En el mundo de Dungeons & Dragons, Kellenborg es una deidad muy importante que está estrechamente vinculada precisamente a la muerte, el destino y el más allá. Sería algo así como el sustituto de Yergal actualmente, un personaje del que hablaremos luego. Generalmente se describe a este Kellenborg como un personaje con una adherencia fuerte a un código moral equilibrado y neutral. Vamos, que se supone que es un buen tío. Kellenborg es a menudo representado vistiendo una armadura negra y empuñando una gran espada a dos manos. Gobierna un reino llamado el Plano Fugaz, que por cierto es de donde saca mustio a todos los mercenarios, y también una ciudad llamada la ciudad del juicio. Aquí, las almas de los fallecidos pasan por un juicio justo e imparcial antes de ser dirigidos a sus destinos adecuados en el más allá. Y bueno, pues digamos que es algo parecido a Hades y el inframundo en la mitología griega, donde también se juzgaba a la gente justo antes de decidir su destino para siempre en el más allá, en el inframundo. Total, que el viaje de Kellenborg para convertirse en una deidad es una historia intrigante, bastante potente dentro del lore de reinos olvidados. Sus seguidores devotos, incluso clérigos y paladines, están dedicados a defender los principios de la justicia y la equidad, incluso si lo tenemos en cuenta en el ámbito de la muerte. Vamos, que el objetivo de Kellenborg es perpetuar la lucha contra las criaturas y deidades que sean no muertas que representen el caos de alguna manera. Me reitero en lo que he dicho ya, que este es un buen tío, es una especie de paladín oscuro que se dedica a proteger el mundo de los no muertos y la justicia dentro de este. Entonces, bueno, la verdad, al principio muchos pensábamos que Mustio era Kellenborg, pero realmente no creo que encaje mucho. Esta es una posibilidad, pero no parece encajar, sobre todo teniendo en cuenta la personalidad descrita de Kellenborg. Mustio, por otra parte, parece como más neutral. No es alguien que estaría totalmente pensando en un juicio activo y de manera totalmente equilibrada constantemente, sino que más bien parece como una especie de observador pasivo. Mustio está ahí, seas bueno o seas malo, da igual cómo lleves tu rune y te va a apoyar. Entonces parece como alguien que simplemente está observando tu partida. Al fin y al cabo, este no reacciona si realizamos acciones malvadas ni buenas. Le da igual, le sopla la polla, vamos. Sin embargo, hay otra deidad en el lore de Dungeons & Dragons que sí encajaría mejor con Mustio. Y obviamente estoy hablando de Jergal. Vale, esta escena es muy interesante. Es que hace mucho tiempo, los tres muertos, que son Val, Bane y Mirkul, que por cierto, cuyos logos son la mezcla del logo de la absoluta, digamos que el logo de la absoluta es estos tres logos mezclados entre ellos, pues bueno, estos personajes eran mortales con ambiciones de destronar a un dios y convertirse ellos mismos en seres divinos. Oye, la verdad que como aventura mola bastante. Viajaron a través de las tierras desoladas en busca de Jergal, el dios que se asociaba con tres cosas, la muerte, la tiranía y el asesinato. Perfecto, porque ellos eran tres y así cada uno podía reclamar una deidad en concreto. Total, que llegaron a un lugar conocido como el Castillo de los Huesos. Al llegar, los tres muertos rápidamente reclamaron el trono y se involucraron en una breve disputa. Más bien entre ellos, no contra Jergal, ya que este directamente les dijo adelante, sin problema, podéis reclamar el trono, me da igual. Y Jergal simplemente se apartó y dijo que adelante, que podían coger cada uno un poder divino a su disposición. Como digo, estos tres personajes se pelearon entre ellos por decidir qué poderes iban a escoger y Bane fue el primero en asumir la responsabilidad divina del odio, la lucha y la tiranía. Luego Mirkul, que quedó en segundo lugar en este duelo triple, tomó el control sobre el reino de los fallecidos. Mientras que Val, que quedó el tercero, pues escogió el dominio sobre la muerte y el asesinato. Jergal, asimismo, renunció a esta posición, no plantó cara y les dijo incluso que sería un siervo de estos tres, y en concreto de Mirkul de ahora en adelante. Este rol de Jergal, de ser una especie de minion al cargo de Mirkul, continúa incluso después de la muerte del mismo. Vamos, Mirkul murió, como os he dicho, y ahora es una especie de dios menor. Y perpetuó incluso durante los reinados de Cidric y, posteriormente, el de Kelembor, que es el actual dios de la muerte, el que hemos hablado antes, quien ocupó el lugar de Jergal como deidad al cargo. Se entiende, entonces, que Jergal es una deidad antigua de gran importancia, fue algo así como el primer dios de la muerte, y también del asesinato y de la tiranía, y, bueno, pues conecta con los conceptos de muerte, destino y gestión, muy meticulosa de lo que es el más allá, digamos que es una especie de gestor del inframundo o de la muerte en general. Y a medida que pasaban las edades, Jergal experimentó una especie de transformación. Su rol divino se expandió más allá de presidir los simplemente hechos de la muerte, y asumiendo en general la responsabilidad de registrar meticulosamente las muertes de cada ser del multiverso. Y es que, como ya sabéis, Dungeons & Dragons viene a ser algo así como Marvel, en el sentido de que hay un multiverso por cada uno de los personajes que tú, como jugador o yo como jugador, me hago, o cada partida de cada máster, digamos que es un multiverso súper, súper extendido y prácticamente infinito. Imaginaros el dolor de cabeza que tenía Jergal para gestionar todo esto. Y es que en la cosmología de Dungeons & Dragons, este se convirtió en el guardián eterno de los fallecidos del multiverso. Vamos, que el tío tenía un curro complicado de cojones, y normal que cuando vinieran estos tres parguelas a conseguir el trono, dijese, sí, hombre, adelante, todo vuestro, ¿sabes? Y vamos, pues qué pasó, que no pudieron con todo este trabajazo, y acabaron como acabaron. Y pues la verdad, ¿qué queréis que os diga? Esto sumado a que cuando entramos en el templo de Mustio, por primera vez en Baldur's Gate 3, nuestros personajes pueden hacer una tirada de historia y reconocer que dicho templo se construyó para rezarle a Jergal en concreto, hace que esta descripción encaje de manera perfecta con el Mustio que hemos visto hasta ahora. Y es que este está preocupado principalmente por documentar los eventos del mundo, de ahí que siempre está escribiendo algo, o a menudo hace referencia a la documentación en su diálogo. Lo cual, por otra parte, pues ya os digo, parecería que es o Jergal o bien el avatar de Jergal en sí. Además, y esto es un pequeño secreto, si nos ponemos con la programación y modelos y arte del juego, veremos que dentro de los documentos del juego, pues Larian llamó a esta figura Jergal. Así que sí, efectivamente, con esto salimos de dudas. En fin, sin duda, Mustio es un personaje súper mítico que pasará a la posteridad como personajazo de los videojuegos, como lo harán el resto de personajes de Baldur's Gate 3. Ahora, antes de irte, ¿qué tal si te vienes conmigo a ver este vídeo de 30 curiosidades de Baldur's Gate 3 que seguro que no conocías? ¡Anda, dale clic! Y nos vemos allí.